M.P. Music Inc. M.O.N.A. Production. Benny Jr. Taylor Jane. Steve Bowe. Tenemos a tu puta riendo. Black, black money. Ando con negros que no cogen esas que parten cabeza. Tengo a tu puta la cama riendo, le tiro el dinero. Ando con moros que nunca se viran, no son traccioneros. Ando con Tyler, ando con Tyler mandándole fuego. Ando con negros que no cogen esas que parten cabeza. Tengo a tu puta la cama riendo, le tiro el dinero. Ando con moros que nunca se viran, no son traccioneros. Ando con Benny, ando con Benny mandándole fuego. La mano derecha de Pablo, yo soy un sicario, llámame Popeye. Sin miedo en la calle, con fuego, evita que yo a ti te freno. Yo tengo una nueve atrás del dinero, si te pasa te mueres. Tengo a tu puta en la cama riendo y el culo lo mueve. Estamos en la calle, joseando, matando, implantando, respeto. Aquí por dinero mis negros cometen secuestro. Cruzamos el pamba y coronamos y no es un secreto. Andamos burlaos por los hay directo a mano. Ando con negros que no cogen esas que parten cabeza. Tengo a tu puta en la cama riendo, le tiro el dinero. Ando con moros que nunca se viran, no son traccioneros. Ando con Tyler, ando con Tyler mandándole fuego. Ando con negros que no cogen esas que parten cabeza. Tengo a tu puta en la cama riendo, le tiro el dinero. Ando con moros que nunca se viran, no son traccioneros. Ando con Benny, ando con Benny mandándole fuego. Vengo de cero, salgo del guero. No soy voltero, quiero dinero. Dame todo eso y le saco el queso. Los kilos bajan del expreso. Coronamos bullón, el Draco y los peines son de caracol. Tu novia me llama, le meto mejor. Me dice te amo, no le creo, soy un cabrón. Dos de café, molí pelco sé. Escribiendo hasta el amanecer. Quiero una robert. Mi yo yo me tengo casero, si no pato con Lucifer. Le tiro a los negros, te van a meter. Te vas a joder y yo en el hotel. Me entiéndoselo a tu mujer. Antes de ayer. Ando con negros que no cogen esas que parten cabeza. Tengo a tu puta en la cama riendo, le tiro el dinero. Ando con moros que nunca se viran, no son traccioneros. Ando con Tyler, ando con Tyler mandándole fuego. Ando con negros que no cogen esas que parten cabeza. Tengo a tu puta en la cama riendo, le tiro el dinero. Ando con moros que nunca se viran, no son traccioneros. Ando con Benny, ando con Benny, mandándoles fuego Moña Productions, Jailor James Y Sam de Sultán, que lo que es El Mora, Piso Franco Benny Junior, Benny, Benny, Benny Junior, ya Moña Produciendo Moña Produciendo